...en la pasarela de Nueva York. Diseños que no pasan desapercibidos, llenos de alegría y luz. Forman parte de Colores, la última colección de Lady Isabel. Porque me gustan los colores. Una gran dama cromática con mucho significado para ella. En por ti obreza, amor, amistad, cariño, esperanza... Esta diseñadora con síndrome de Down ha deslumbrado la pasarela de la Madrid Fashion Week, ayudada por el modisto Antonio Ramos. Con él ha llegado a diseñar hasta cuatro colecciones, pero esta es la última que hace conjuntamente. Evidentemente yo ya he visto el camino y creo que tengo un poco de retirada para que los demás puedan hacer lo mismo que yo he hecho y lo mejor incluso. En el último desfile ha participado Marian Ávila, modelo que en septiembre desfiló en una de las semanas de la moda más importantes del mundo. Disney Nueva York ha sido una experiencia para mí. Con los retoques de última hora se prepara para brillar también sobre esta pasarela. Ha sido un año mágico. Diseñadora y modelo demuestran que el síndrome de Down no supone un escollo insuperable. Dos ejemplos de superación que rompen los peores prejuicios. En España somos más de cuatro millones de personas...